Hola gente les recuerdo que el 97% de gente que ve los vídeos no está suscrita suscríbete por favor y bueno les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo este es el chiste saben que fumar causa daños a la larga entonces se preguntarán por qué fumo pues porque yo la tengo corta xd en fin espero que este chiste aunque sea les haya sacado una sonrisa sin nada más que decir comencemos seguramente alguien te contó alguna vez que la escuela donde estudiaste tu casa o el edificio donde vivías se construyó sobre un panteón lo cual aunque no tuviéramos certeza de eso nos causaba algo de miedo pero la historia de la casa de los 100 años sí que es cosa aparte o al menos es lo que nos creen se encuentra al sur de la ciudad de méxico por san jerónimo la casa le pertenecía a una familia adinerada de finales del siglo 19 en esa época se puso de moda la fotografía post-mortem los retratos de difuntos solos o en compañía de sus dolientes se fotografiaban sentados como si aún siguieran vivos recostados en su cama o dentro de su ataúd la familia que ahí vivía tenía muy arraigada esa costumbre pero no era el único recuerdo que conservaba de sus muertos la propiedad fue convertida en un mausoleo todos eran enterrados en el sótano la tradición continuó por varias generaciones dice zamudio hasta que la casa tuvo nueva propietaria quien asegura ser atormentada por los espíritus de sus familiares detrás de una actividad paranormal no siempre hay una historia trágica a veces son las mismas personas quienes solitas se buscan problemas invocando espíritus que después no hay manera de que se vayan esto fue lo que pasó en la casa de abre 32 cerca del metrobús hamburgo pesar de que está deshabitada sigue siendo una casa hermosa de arquitectura colonial por los años 20 le pertenecía a una mujer que realizaba prácticas espiritistas invitaba a un grupo de personas y hacían sesiones de ouija péndulo espejo e incluso invocaban espíritus lo que provocó que varias de estas entidades se quedarán a habitar dentro de esas paredes cuentan que en este lugar hay apariciones en las escaleras y ventanas se escuchan voces alaridos y hasta se ven objetos flotando abandonada en malas condiciones y repleta de grafitis en la casa negra ocurren cosas muy extrañas cuenta zamudio producto de un suceso desalmado del pasado se localiza en la avenida álvaro obregón en la colonia roma la historia aterradora de este lugar también conocido como la casa de la familia mondragón comenzó en 1935 cuando era ocupada como hospicio para enfermos de tifoidea enfermedad que en aquellos tiempos se relacionada supuestamente con el demonio una noche los vecinos decidieron prenderle fuego todos los que estaban adentro murieron pasó el tiempo los dueños pudieron salva parte de la estructura de la casa así que la remodelaron y la vendieron a una familia de apellido mondragón cuenta la leyenda que semanas después que haberse mudado un día los padres y sus tres hijos amanecieron sin vida en sus camas a pesar de las investigaciones nunca se supo la razón de sus muertes como no se tenía referencia de más familiares de los mondragón la casa pasó a propiedad del gobierno se rentó en varias ocasiones pero todos inquilinos la abandonaban al poco tiempo vendedores ambulantes con puestos cercanos a la casa cuentan que pasadas las 10 de la noche la temperatura comienza a bajar de forma drástica se empiezan a escuchar gritos de sufrimiento se azotan las puertas y ventanas e inclusive objetos dentro de las habitaciones comienzan a flotar dicen que es muy difícil que un negocio ambulante prospere si se coloca a las afueras de la casa aquí termina este vídeo les agradezco por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo adiós